Música Música Eso Rechamos Es un ritmo, ¿no? ¿Con qué le damos? Eso sí Eso, eso Seguimos, seguimos Eso sí Seguimos, 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 seguimos A ver, eso Cambiamos de pasito, cambiamos de pasito Y seguimos A ver, vamos a ver Dónde están los caballeros Eso, brincando, brincando, brincando Eso Eso, por acá tenemos la parejita Que mejor baila A ver, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos A ver, quiero ver Quiero ver este momento de esta noche A ver, están cansados Seguimos, operamos Seguimos, ¿no? Eso Seguimos, seguimos Eso, maestro Me asustaste en ti Tus dedos Adiendo sobre mi piel Un chiquito, poca de sabor Eso, maestro Eso, maestro No sabes lo que tenemos que hacer Póngale, póngale, maestro Póngale Eso Vamos a mover los esqueletos A ver si nos funciona A ver si nos funciona Aún Eso Eso Enhidrocutate, papá Enhidrocutate Eso Bailas ahora Eso, tecno, tecno A ver, ¿cómo se vuelve? ¿Cómo se vuelve? Tiene la gente libre Arriba, arriba, arriba Arriba La gente libre La gente libre Y sus locuras En esta noche Sí En su momento ¡Gracias! Eso 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 Enhidrocutate, papá Enhidrocutate A ver si me pasó Nosotras Yo me la juventud Enhidrocuta, papá Enhidrocuta Esa es la locura Disco, papá Disco ¿Cómo dice Disco, 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 disco? ¿Qué es la locura Enhidrocuta Enhidrocuta Yo me la juventud Y yo me la juventud Esa es la locura Enhidrocuta ¡Adiós, amigos! ¡Vamos a salir del reloj Tomás Achúz de Pintena, aquí también! Y su celebrador, El Salmerano. Ya saben juntos, compañeros, escenarios. Seguimos, seguimos, eso. Ahora, maestro, para si todos. ¡Vaya sabor! ¡Túrre, túrre, túrre!